No me invitaron a ninguna muestra de Herbalife, no que nos invitaron a hacer el negocio, directamente a registrarnos como distribuidores profesionales de Herbalife. Y eso es lo que hicimos en medio de un teléfono, nada que ver que por Facebook ni nada, no que un teléfono marcando el número y nos hicimos distribuidores de Herbalife. En ese momento yo era mamá soltera, tenía tres hijos, sigo teniendo tres hijos, mis hijos en ese entonces tenían 12, 4 y 2 años. Era profesional, tuve la oportunidad y ahora soy más profesional porque con todo el desarrollo personal que tenemos en Herbalife, eso vale más que 8 o 12 años de universidad, se lo garantizo. Vamos a hablar un poquito sobre eso también. Pero cuando llegó a mi vida Herbalife, mi cuñada nos dijo, este fue, y esa es la mejor mentoría o el mejor consejo que yo le puedo dar a usted o que nos dieron a nosotros, así que si usted quiere tomar notas. Mi cuñada dijo, busquen un carro que tenga Herbalife. Llamen a ese número de teléfono y pregunten dónde hay entrenamientos de Herbalife. Ese fue el consejo de mi cuñada en esos momentos y eso es lo que hicimos y adivinen que ustedes que la conocen. Nosotros buscamos un carro que tenía el número de Herbalife y que decía Herbalife Distributor. Llamamos y quien nos contestó, Esperanza Grimaldo. Le preguntamos si podíamos nosotros ir a entrenarnos. So, punto número uno, lo que nos ayudó a nosotros fue encontrar un sitio donde capacitarnos. tenemos un sitio que se encontraba en la Taibola Boulevard en Charlotte. En estos momentos es un sitio que se llama Zoom, donde tú entras con un número de código. Simplemente tienes que preguntar dónde y cómo lo hago y a qué hora si me conecto. Así que gracias a Dios y a estos entrenamientos yo pude ver resultados. Yo pude ver personas como Cita Hernández, como Claudia, como Andrés, como Doña Esperanza, como Doña Esperanza Sánchez, como Raúl Sánchez. Pude ver personas que tenían resultados con el producto y con el negocio. Y entonces me di cuenta que para poder hacer este negocio tenía que utilizar los productos de Herbalife. y pues los necesitaba un poquito porque les dije que mido cinco pies, pesaba doscientas cinco libras. Y gracias a Dios en tres meses pude perder cinco cuenta y tres libras, catorce tallas de vestir. Mi energía se fue. ¡Woohoo! Yo no sé hasta dónde llegó al cielo y rebotó y regresó y todo lo demás. Y hasta el momento esa energía no se ha ido. Ya pasaron diez años, muchachos, diez años. Y como les dije, a los tres meses de utilizar los productos de Herbalife me quedé sin trabajo. Pero en estos momentos me conecté a los entrenamientos. También me conecté bastante a una persona que yo quiero mucho que se llama Flor Martínez. Es una mujer que me agarró como su hermana y las dos nos íbamos a tocar puertas a los apartamentos en Charlotte y a ser clientela de Herbalife. Así que yo no sé con quién usted tiene que conectarse, cómo, qué, pero tiene que encontrar a alguien, alguien o muchas personas para poder agarrar fuerzas juntos. Entonces, en esos momentos me conecté con ellos. No me pregunté por qué. No dije, oh, my God, ¿por qué miserablemente a mí me tiene que suceder esto? No. Simplemente hice lo que tenía que hacer y tomé la decisión de hacer esto que se llama Herbalife como una carrera al tiempo completo. Tomé la decisión en esos momentos que tenía mis tres niños en mis manos a decir, voy a hacer esto en serio. Porque si personas como yo o personas no como yo lo pueden hacer, ¿por qué yo no? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Yo sé que es posible. Entonces, me enseñaron que empezara todos los días con agradecimiento, con gratitud, todos los días, por las cosas que aún no tengo en mis manos, por las cosas que visualizo tener. Y eso es simplemente lo que yo hice. Este, nos entrenamos a hacer lo que es el club de nutrición. Raúl Sánchez y Esperanza Sánchez nos abrieron las puertas para poder entrenarnos con ellos. Ayudamos en ese entonces a ir a abrir ciertos clubes de nutrición en forma de entrenamiento, ayudarnos los unos a los otros. Y así fue como empezó nuestra carrera de Herbalife. Muchachos, este, ya son diez años después. Gracias a Dios, en mis sueños, yo había pensado que no podía llevar a mis hijos en vacaciones. Este, en mis sueños, yo no pensaba que eso existía. Este, mis papás nos trajeron a este país. Nos dejaron en El Salvador cuando estaba ocurriendo la guerra civil. Este, y éramos extremadamente pobres. Entonces, mis padres nos trajeron a los Estados Unidos con el propósito de estudiar. Que fuéramos nosotros un poco, que tuviéramos mejores oportunidades. Y eso es lo que hicimos. Pero desafortunadamente la vida pasa. Y pues los tiempos cambian. Y pues las oportunidades no son las mismas. Lo único que uno queda es endeudado. Porque cuando uno va a la universidad, si no calificas para becas, tienes que sacar bastantes préstamos. Y yo ya siendo una mujer vieja, puedo decir, ya estaba en mis treintas. En ese entonces, tenía deudas de vías universitarias. Y tenía tres hijos. O sea, la situación financiera no era muy buena. Yo estaba dando consejos financieros en el banco, pero mi situación financiera en casa era para abajo. Les cuento esto porque todo el mundo tenemos diferentes metas y propósitos en la vida, ¿no? Les cuento esto porque yo tuve que aprender cómo llegar al 50% lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy esta tarde. Eso pasó hace 10 años. Pues desde 53 libras, 14 tallas de vestir. Gracias a Dios, he podido ser mamá completa para mis hijos. He podido llevarlos a la escuela. He podido estar presente con ellos en los doctores. He podido ayudar a mi hija mayor que hoy en día tiene 23 años terminar la universidad. Con todo lo que son las ganancias de Herbalife y un trabajo muy duro que hemos hecho en esta compañía. En mi sueño, yo soñaba ir en vacaciones. Hemos podido calificar a cinco vacaciones de Herbalife. Que, oh my God, si usted no ha calificado a vacaciones de Herbalife, por favor, apúrese y califique. Porque es lo mejor, lo mejor que usted pueda vivir en esta vida. Le tratan mejor que una reina. Lo que usted mira en las películas, eso no es nada. No es nada. A cómo a uno le tratan en las vacaciones de Herbalife. Así que yo me siento que, wow, todos los años hemos podido calificar a todo lo que son los VIPs, los asientos de VIPs, a todos los entrenamientos de Herbalife como platino. Hemos recibido dinerito extra por calificar, por trabajar un poquitito más. Entonces, les cuento que en este año 2020, en el año 2020 ha sido un año fenomenal. Ha sido un año espectacular. Ha sido un año de aprendizaje. Ha sido un año de muchas lecciones. Y en este año, yo les cuento de que a nosotros aquí en casa nos visitó el COVID-19 en abril, abril 2. Entró por aquí. Estuvimos bastante ahí, bastante entretenidos en casa. Aprendimos a conocernos como familia. Aprendimos a acercarnos más como familia en casa y aprender a conocer nuestro cuerpo. Pero en el mes de abril, que llegó el COVID-19 a casa, les cuento que fue el mejor mes en puntos de volumen personales que yo he tenido en todo el año. Pudimos cerrar en ese mes mi miembresía personal con 13,415 puntos de volumen desde casa. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué les digo que son lecciones? Porque uno aprende a trabajar en sí mismo y aprende a trabajar más duro. Entonces, o lo agarras como excusas, o lo agarras como que sí, que sí lo tengo que hacer. Y todo lo hemos hecho por medio de las redes sociales. Pero ahí no termina este año. En julio, el año 2020, también me enseñó y me dio una lección bastante grande. Que la salud es lo más importante que podemos tener. En julio, en julio 2, en mi cumpleaños, me dieron una noticia bastante fascinante, bastante interesante. Me dieron una noticia que tenía que tener una cirugía urgentemente. Porque se estaba desarrollando algo no muy, muy positivo en mi cuerpo. Y si no lo sacábamos, pues se podía expandir y se podía volver muy peligroso. Forzadamente, tuve que tomarme seis semanas de vacaciones otra vez. Y quedarme en casa. Porque tenía que recuperarme de una operación. ¿Ustedes creen que yo dejé de ganar plata porque estaba en casa? No. No, señores. Es cuando más dinerito hicimos. ¿Por qué? Porque mis deditos estaban buenos. Mis ojitos estaban buenos. Lo único que no estaba bueno eran otras áreas, ¿verdad? Que hasta por el momento nos estamos recuperando. Pero gracias a Dios y a esta gran nutrición que se llama Herbalife, que te ayuda a tener tu sistema inmunológico y tener todo en balance. Puedes combatir todo con más fuerzas. Le doy gracias a Dios que hasta el momento hemos dicho no al cáncer. ¿Y qué vamos a seguir diciendo? No al cáncer. Porque sabemos de que nos nutrimos bien y estamos fuertes. Y si llega a pasar, no hay ningún problema. Lo seguimos combatiendo. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer dinero. ¿Por qué estoy hablando yo de dinero? Porque 99% de las necesidades diarias se cumplen con dinero. Lo que yo tengo puesto, mire usted sus lentecitos. Mira una señora que se llama Margarita, que tiene unas gafas muy bonitas. Este ahí. Eso se compró con dinero. ¿Cierto? También los lentes de Mauricio también están bonitos. Sí, sí. También se los compró con dinero. Esta gorrita que está por aquí, que me regalaron, también la compraron con dinero. Todos estos libros que ustedes ven atrás de mí, se compraron con dinero. Los zapatitos, todito. Toditito, donde usted está sentado, se compró con dinero. Entonces, en este día vamos a hablar de cómo nosotros podemos ganar el 50% de ganancias en los productos de Herbalife. Así que, ¿estaremos listos para aprender? A veces, se me pasa como Selena. Se me olvida un poquito y lo digo un poquito en inglés. ¿Y vamos a estar bien con eso? ¿Sí? Como piri, piri, pamba. Sí, Anita. Ok. All right. So, son las 13.35. ¿Cuántos minutos tenemos? 25 minutos, Anita. 25 minutos. 25 minutos. Perfecto. Más que suficiente. Listo. Pues, ¿saben que el dinero vale? Digo, ¿el tiempo vale dinero? ¿Ustedes sabían eso, verdad? Entonces, es muy importante ser cumplido y estar a tiempo. Y dicen que el estar a tiempo es estar temprano. Si uno tiene que estar a las 3 de la tarde en un sitio, tiene que estar a las 12.55. Si usted llegó a las 13 en punto, ya llegó tarde. Cuando usted va a tomar un viaje en un avión, el vuelo sale a las 3 de la tarde. Usted no puede llegar a las 3 de la tarde. Tiene que llegar mucho más antes. Entonces, ahorita dicen que tengo 25 minutos. Vamos a cumplir esto en 20 minutos. ¿Está bien? ¿Sí? Please. All right, muchachos. Bueno, entonces, a mí me dijeron que hablar un poquito de cómo llegar al supervisor. My God. Oh, my God. Esta oportunidad que tenemos nosotros para llegar al 50% en estos días. Escríbanlo en sus notas. Es la manera más simple, no fácil, más simple, más divertida y más mágica que puede existir. ¿Usted sabe ya por qué? Porque lo puede hacer usted solo. Cuando uno hace las cosas solo, se es un poquito aburridito. ¿Ok? Eso es más bonito como hacerlo con gente. Este, compartir esa oportunidad con gente. ¿Ok? Lo puede hacer usted solo. Lo puede hacer con clientes. Lo puede hacer con clientes preferidos o asociados preferidos. La manera correcta de traducirlo. Asociados preferidos. Lo puede hacer con distribuidores. Usted decide cómo lo quiere hacer. ¿Ok? Lo puedo hacer solo. Lo puedo hacer con clientes. Lo puedo hacer con asociados preferentes. Y lo puedo hacer con distribuidores. Vamos a hablar un poquito de punto de volumen. En Herbalife, la moneda internacional se llama punto de volumen. Y hoy le hemos añadido un poquito más. Punto de volumen documentado. Es muy importante saber que el volumen documentado, el volumen, punto de volumen tiene que ser documentado para que pueda ser válido para las promociones y los diferentes niveles del plan de mercadeo que Herbalife ofrece. Y es muy importante. Tal vez es su primera vez que está en una llamada aquí, pero es una llamada directamente para destruidores. Estoy hablando con gente que ha visto algo en Herbalife. Y es muy importante de que desde el principio aprendamos a hacerlo. Aprendamos. Porque ya cuando nos está poniendo un poquito más viejo, yo ahorita tengo 46 años y como que ya me cuesta aprender un poquito más, pero aprendo. 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 Dicen que hay una gente, existe la gente inteligente y la gente disciplinada. La inteligencia yo casi no tengo, pero disciplina la he tenido que aprender. Entonces, cuando uno tiene la disciplina, pues obligadamente tiene que aprender. Porque si tengo la disciplina de todos los días leer un libro y leer el plan de mercado, obligatoriamente lo voy a aprender. Pero la clave está en la disciplina. La disciplina es que todos los días mi decisión es que me voy a volver un master, una crow en cómo llegar al 50% y cómo explicarlo a mis distribuidores, cómo llegar al 50%. Así que esto yo lo aprendí de una persona que nació en Japón. Dicen que los japoneses, la gente piensa que la gente es inteligente, pero dicen que no. Dicen que no somos inteligentes. Lo que somos, somos disciplinados. Disciplinados a todo, ¿verdad? Y eso sería otra clase. Así que ya sabemos hablar nada más de disciplina. Listo. Puntos de volumen. Muy importante saber los puntos de volumen. Otra cosa que yo quiero que hablemos es que Herbalife tiene promociones, promociones. Que a nosotros, a nosotros, los distribuidores de Herbalife se nos hace más sencillo porque Herbalife le va a mandar regalos a las personas por hacer un trabajo. Me explico. Herbalife tiene lo que se llama el Distributor Action Plan, lo que sería acción del distribuidor, ¿verdad? La acción del distribuidor tiene donde dice que si tú haces 500 puntos en tres meses consecutivos, Herbalife te va a mandar un regalo. Qué magnífica herramienta para utilizar para ayudarnos al 50%. Ahorita vamos a hablar de cuántos puntos necesitamos, ¿ok? También Herbalife acaba de lanzar hace dos meses atrás lo que se llama HN Rewards para todos los asociados preferentes. Ellos les van a... Tiene... Yo he entrado a la página de los asociados preferentes, he entrado a la página de ellos. Los regalos son increíblemente fuera de control, fuera de control. Es increíble lo que Herbalife hace para nosotros. Gracias a Dios a esa herramienta, la organización de nosotros el mes pasado cerró con... Cerró con 47 nuevos asociados preferentes, primera y segunda, Lindia. La gente ya está agarrando sus regalos y se siente, wow, increíblemente. Y cuando tú haces asociados preferentes, tu volumen está 100% documentado. 100% documentado. Y ahí es donde la parte de Herbalife se hace divertido. Y se hace sencillo. Porque mágicamente... Mágicamente uno va calificando al siguiente nivel y uno dice, oh my God, wow, cómo pasó. Porque eso es lo que es Herbalife. Y Herbalife tiene todas las herramientas para ti y para mí. Tu Herbalife es el mismo que el mío. Simplemente es de aprender las diferentes herramientas. Ok, listo. Estamos al 25%. Acuérdese de que nuestra posición... Tu posición determina tus áreas de ganancias potenciales. Es muy importante que sepas de que cuando estás comenzando a hacer el negocio, estás al 25%. Eres un distribuidor donde si tú vendes 100 dólares de producto, ganas 25 dólares. Eso es todo. Cuando tú empiezas a hacer lo que es este negocio de Herbalife. 25% y eso es todo. Con el simplemente de tener tu paquete internacional de Herbalife que vale 94 dólares con 10 centavos, dependiendo en qué estado y en qué país estés. Eso puede llegar a 100, 140, 135, dependientemente. En donde vivas es un costo muy mínimo para iniciar tu carrera internacional en Herbalife. Cuando empiezas tu carrera en Herbalife, la empiezas en todos los países donde Herbalife está permitido vender. ¿Verdad? Donde Herbalife está permitido bajo las leyes de cada país. Tú puedes reclutar gente de todo el mundo y no tienes que hablar todos esos idiomas. Si tú empiezas el negocio, ganas el 25% de ganancias de ventas de todos esos países y empiezas a reclutar gente. Qué genial es eso, ¿no? Perfecto. Pero Herbalife dice, aquí no queremos que ganes el 25%. Queremos que ganes más y abrirte puertas que ni siquiera tú sabías. Dice el gran filósofo de Jim Rohn, un filósofo que fue de Herbalife por más de 25 años, que para tener éxito en esta vida tenemos que tener cinco avenidas de ingreso mínimo. Cinco avenidas de ingreso en nuestros bolsillos. Entonces, cuando tú llegas al equipo de supervisor, mínimo tú tienes cinco avenidas de ingreso. Número uno, tienes las ventas directas. Número dos, tienes comisiones. Número tres, tienes regalías. Número cuatro, tienes bonuses. Número cinco, tienes la oportunidad de ir de vacaciones. Porque eso es una oportunidad de ingreso. Cuando uno se costea, uno paga las vacaciones, la paga con dinero. Pero Herbalife te la va a dar a ti por tu trabajo duro y merecido. ¿Verdad? Te mereces por tu trabajo fuerte que has hecho. Eso es una parte de ingreso también. La otra cosa que Herbalife tiene para nosotros es este canal de capacitaciones, de entrenamientos que viene dentro del paquete internacional, que no tenemos que pagar nada por eso. Está incluido. Está incluido para nosotros. Qué genial es eso. Listo. Entonces Herbalife dice, queremos abrirte todas estas puertas de oportunidades. Al llegar al equipo del supervisor en 15 minutos, todas esas puertas van a estar abiertas para ti. Si entendemos cómo llegar al 50%. Estamos al 25%. Después Herbalife dice, el siguiente nivel que tenemos para ti se llama consultor mayor. Aquí te vamos a abrir otra puerta de ingreso. Al llegar al consultor mayor, tienes la oportunidad de ganar al 35% de ganancias de todo lo que tú vendas. Pero también si empiezas a reclutar personas y empiezas a invitar personas a que se unan a tu equipo, también tienes la oportunidad de ganar comisiones. Wow. Qué ejemplar es esto. Tienes la oportunidad de ganar comisiones simplemente al subir un escaloncito más. Perfecto. Pero dice, esto no es todo. Esto no es todo. Pero antes que lleguemos a donde se llama productor calificado, ¿cómo calificamos al consultor mayor? Calificamos hacer 500 puntos de volumen documentados en un mes o acumulados en dos meses. Lo puedes hacer tú solo o lo puedes hacer con más personas. Tu éxito está limitado a tu propia imaginación, dijo Marcuse. Pero esa imaginación tienes que saber cómo tener un plan ahí cómo lo vamos a hacer. Si tú no eres muy, vamos a decir, a mí me costó bastante aprender a vender el producto de Herbalife. No sé, no tenía esa habilidad. Se ha ido desarrollando con los años el poder vender y reclutar personas. Ese músculo lo ha ido desarrollando porque lo hacemos. Y todas las veces que lo hacemos se va haciendo un poquito mejor y un poquito mejor y un poquito mejor. Bueno, lo puedes hacer tú solo o lo puedes hacer con personas. Son 500 puntos documentados. Ejemplo. Reclutas una persona, le explicas que Herbalife tiene una promoción del distribuidor en acción nivel número uno, donde tú haces 250 puntos documentados en tres meses consecutivos. Te van a dar un regalo. ¿Qué sucede con tu membresía? A los dos meses llegas al consultor mayor. Pues simplemente enseñale a alguien más que haga lo que tú estás haciendo y aún mejor. Porque esa es la idea, ¿verdad? Siguiente nivel, productor calificado, 42%. Wow. Me estás diciendo de que ahora yo voy a vender $100 y me voy a ganar $42 por vender $100. Sí, señores. Así es. Yes. Yes. Voy a vender $100 y voy a ganarme $42. Increíble. Entonces, Herbalife ha extendido la oportunidad de que nos hagamos productores calificados en un mes con mil puntos documentados o en dos meses consecutivos. Entonces, Herbalife dice, OK, no pudiste, está bien. En seis meses, si acumulas 2,500 puntos documentados, la palabra es documentado, OK, muchachos, documentado, llega hasta el 42%. Oh, my God. Déjeme decirle que 42% de una venta de $100 es, wow, increíble. 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 Tú puedes ayudar a mantener una familia haciendo puras ventas de Herbalife. Lo hemos visto. Pero eso no termina ahí. Ahora viene lo que se llama el supervisor, el Big Mac, el Big Daddy, ¿verdad? El papá grande de Herbalife. Se llama supervisor. El supervisor quiere decir de que ahora ganamos 50% de todo lo que vendemos. Si yo vendo $100, me gano $50. Y no solamente ahora, ¿qué creen? Hemos abierto todas esas puertas, esas posibilidades de ganar en nuestras ganancias cinco diferentes maneras. Ahora ya no se te va a llenar un bolsillo, no que van a ser cinco bolsillos. La mayoría de nosotros tenemos dos bolsillos en los pantalones. Bueno, hoy día están haciendo los pantalones de hacer ejercicio con bolsillos por aquí, por aquí, por aquí, por todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es eso? Usted no se ha preguntado. Para meter todas las ganancias que vamos a tener, hombre. No es para meter teléfonos, no. No es para meter llaves, no. Para guardar dinero de todas las ganancias que Herbalife nos va a mandar a nosotros por un trabajo fuerte y dedicado que estamos haciendo. ¿Cómo llegamos al equipo del supervisor? ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes maneras. Tres maneras de poder hacerlo. Número uno es dos mil puntos documentados en un mes, dos mil puntos documentados de uno a dos meses o cuatro mil puntos documentados de tres a doce meses. Entonces, usted elige. Yo elijo. Herbalife nos ha dicho, tú decides cómo lo quieres hacer. Y ahora sí, muchachos, cuando ustedes empiecen a disfrutar de lo que se llama el 50%, ustedes van a decir, wow, increíble. Porque ahora ya ganó el 5%, el 5% de regalías de supervisores que decidan hacer el negocio conmigo. También cuando llegas a cierto nivel, que se llama el tabulador en UP, tabulador y para arriba, empiezas a ganar a bonuses del 2% al 7%. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Todo lo que sucede. Entrenamientos especiales. Entrenamientos exclusivos. Exclusivos. Para ponerte aquí en batalla este cerebro que a veces no le quiere entrar mucho y que, oh, my God. Pero Herbalife se encarga de ir abriendo huequitos. Dicen que nosotros nada más utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿verdad? Pero Herbalife nos ayuda a poder utilizar un poquitito más, un poquitito más. Y lo vamos haciendo. Pero, ¿cómo es que hacemos esto? ¿Cómo es que logramos nosotros llegar a estos diferentes niveles? Yo sé que ustedes saben quién es el fundador de Herbalife. Se llama Mark Hughes. Un muchacho muy joven. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Que decidió cambiar el mundo una persona a la vez por medio de su visión. Right? Este, él dijo en sus enseñanzas. Y si ustedes no lo han escuchado, vayan a YouTube. Este, a nosotros nos dijeron una vez que empecemos nuestro día y terminemos nuestro día con dos hombres. Ay. Y no es tu marido. No. No es tu novio. No. Ni tu papá. Tampoco. No. Pero, empieza tu día con Mark Hughes o con Jim Rohn. Termina tu día con Mark Hughes o con Jim Rohn. Todos los días. Cinco o diez minutos. Si es más tiempo, excelente. Pero si no, cinco o diez minutos. Empieza tus días con esos dos caballeros. Y Mark Hughes dijo algo. Para nosotros poder tener el éxito que andamos buscando todos los días para llegar al siguiente nivel. Él dijo esta filosofía. Tienes que hablar con diez personas sobre el producto y con diez personas sobre el negocio. Todos los días. No solamente el lunes, ni solamente cuando necesitamos dinero. No que todos los días. Todos los días tenemos que tener ese plan de acción de poder hablar con las personas. Diez personas. Mínimo diez personas. Hoy en día, por medio de las redes sociales, se simplifica un poco más. Yo les voy a confesar algo con mucha pena. Pero les confieso que este año yo no he dado ningún volante desde marzo. Ningún volante. Pero hemos estado activas en las redes sociales y hemos creado muchos contactos para que vayan al club de nutrición. ¿Se acuerdan que yo les conté que yo estuve con el COVID-19 en abril 2? Yo estaba trabajando desde casa conectando a las personas para que fueran al club de nutrición. Porque habían distribuidores que estaban trabajando en el club de nutrición. Todo era para llevar. To go, to go, to go. Empezamos una campaña de ayudar a todas las personas a las que ofrecen los servicios esenciales. Que son personas que trabajan en supermercados, maestros, enfermeros, doctores. Ir y dar donación de batidos y test para crear nuevas conexiones. Les cuento de que gracias a que hicimos los volantes virtuales, pues el negocio nunca paró. Y en este año se han podido calificar en la organización de nosotros quince nueve supervisores. Este diez primeras líneas personalmente mía que gracias a Dios. Adiós. Siempre verdad. Número uno, que sea eso siempre para él. Por todo el trabajo que están haciendo las personas. Tenemos dos chicas calificadas a las escapadas de aquí de los Estados Unidos. Y todo ha sido por seguir ese plan de acción de todos los días. Hablar con diez personas sobre los productos de Herbalife. Y hablar con diez personas sobre el negocio de Herbalife. Doce, trece y cincuenta y cinco. Mi tiempo se ha acabado. Se lo pasa, Claudia. No. 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 No.